de fútbol, del fútbol de Mar del Plata, que tuvo, bueno, este domingo por la tarde un punto importante, un punto esperado, muy esperado, que era la presentación de Deportivo Norte en el regional, ¿no? En este regional amateur, el primer partido enfrentando a Villa Díaz Vélez, el equipo necochense, que terminó en empate 1 a 1 por la zona 7 de la región Pampeana Sur, de este larguísimo, enorme torneo, que ya en la primera fecha ha tenido de todo, hasta un 16 a 0 de Altos Hornos Sapla, una diferencia abrumadora realmente, pero bueno, hablando de Deportivo Norte, el capitán y el autor del único gol del partido es Fermín Iriarte, quien tenemos del otro lado de la línea. Fermín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la comunicación, por el llamado. No, por favor, ¿qué golcito metiste? Bueno, es cualquier gol, esos goles, no sé si tenés algún otro en tu carrera, de semejante distancia, tan al ángulo y en una circunstancia tan particular, ¿no? No, no, ni cerca, ni distancia, ni otro partido. La verdad que así afuera del área debe haber alguno, pero así lindo como este, no, no, va como el mejor de la carrera. Sin duda, bueno, está bueno que sea así, que sea en este contexto. Explícanos un poco, antes de ir al partido específicamente, cómo fue toda la previa, ¿no? Porque había mucha movilización de la gente de Deportivo Norte, mucha expectativa. No sé si ustedes lo sentían como una presión o como algo realmente lindo de poder vivir, ya desde el momento mismo en que se conoció que iban a afrontar el desafío de jugar el torneo, pero me voy hasta incluso el momento de bajarse del micro en la cancha, ¿no? Era todo como realmente una expectativa muy grande en torno a lo que podía dar este grupo, lo que pudo dar este grupo en el torneo, ¿no? Sí, la verdad que sí. El club es un club con un movimiento de gente muy grande, mucha gente que estaba atrás de esto, y hace varias semanas que ya se acercaba cada vez más, y bueno, desde el lado de acá de los jugadores hay un montón de aspectos a tocar para prepararse para lo que es este torneo tan importante, y más que nada, por primera vez que lo haga el club, después, por más que haya jugado hace 30 años, eran otro tipo de torneo, era toda una incertidumbre, pero la verdad ha salido todo 10 puntos, te hablo de la parte de lo que es el club y licencial, la presentación, y bueno, después creemos que se ha sellado bien el día con una buena acción en la cancha, más allá del empate que se podría haber ganado, pero la verdad que ha salido todo de 10, como no sabíamos que iba a pasar, salió todo perfecto. Claro, bueno, está esa ansiedad también, ¿no? De que todo salga como se ha planificado, que se viva una verdadera fiesta, y que, bueno, eso estaba asegurado, porque ustedes conviven con ese contexto, incluso en el fútbol local, y ni qué hablar con este equipo con el que la gente ya se sentía identificado después de la final del año pasado, ¿no? Sí, sí, la verdad que los chicos, la gente que acompaña del club, es vital para nosotros, porque cuando votas en el partido, que esté tanta gente apoyándote, o que te mande mensaje antes, o que sabés que te están viendo mucha gente que está en otros países, que te mandan mensajes, que eran compañeros nuestros, pero el apoyo que hay entre los jugadores es muy grande, y es hermoso, la verdad que te motiva mucho, te sentís tanto en las buenas y en las malas acompañado, y sí, había una ansiedad terrible, pero bueno, ahora ya pasó lo que es la presentación, el partido, y ahora hay que dedicarse bien de lleno a lo que es el torneo, y al nuevo objetivo, que el club se preparó, se preparó muy bien, y creemos que estamos a la altura para poder clasificar a la siguiente ronda. ¿Qué conclusión deja el partido, más allá del resultado, de las situaciones que tuvieron ustedes, que contaron con situaciones para quizás llevarse algo más y que termine en un empate? ¿Cuál es la conclusión desde lo deportivo que les dejó este primer partido en todo este contexto que estamos marcando? Sí, si vamos a lo futbolístico, hay un sabor agridulce, porque viendo el resumen después, y haciendo un análisis por lo que estuvimos viendo en área, hablábamos a lo que es las situaciones de gol, que a veces es lo que más importa, más allá del desarrollo, tuvimos más situaciones, dos jugadas que pegan en los palos y se va afuera, quizás en el ping-pong tuvimos más chances, pero bueno, después lo que fue el desarrollo, capaz que no estuvimos tan tan finos, pero en cuanto a actitud, físicamente, nos fuimos muy contentos con lo que fue el desarrollo final del partido, porque lo fuimos a buscar, pero bueno, nos quedaba ese sabor un poquito amargo quizás de poderlo ganar, ya que la zona de tres es de vida o muerte, aunque por más que tenés la chance de salir segundo y poder meterte, es bastante... se crucifica si perdés puntos, entonces por eso nos quedó esa sensación de decir, bueno, si arrancábamos en casa con los tres puntos, cambiaba ya que tuvimos las chances, pero bueno, después nos fuimos contentos porque había muchos debutantes, gente joven, que estuvieron a la altura, tanto individual y grupalmente se estuvo a la altura, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, nos encontramos con un equipo que tenía sus armas, que tenía juego cuando lo pudo encontrar a pesar de la cancha, pero creemos que fuimos superiores. Bien, bueno, esperemos que empezar de local siempre es una presión extra por esta cuestión, te puede pasar en un debut que por ahí no puedas definir lo que generás y demás y que eso termine siendo contraproducente con un resultado que por ahí te presione un poco más, sobre todo con este formato particular de zona de tres, pero bueno, tampoco resulta imposible pensar en un buen resultado fuera de casa, porque este torneo también es así y la presión está sobre todo de jugar de local y tener que ganar sí o sí, o tratar de ganar sí o sí. No, sí, ahora con lo hecho ayer, ya te repito, nos vamos con esa hora de dulce, pero nos vamos con la sensación buena de que estuvimos a la altura, de que fuimos superiores, de que si nosotros estamos bien de la cabeza y nos mantenemos abajo con el arco en cero que ayer no se pudo, creemos que algún gol vamos a hacer, aunque los partidos todos sean diferentes según el rival, a pesar de que no los conocemos, vamos a ir con nuestra arma y estamos confiados, estamos confiados. Hay que tratar de mantener lo que hizo ayer, que fue bueno, y tratar de sumarle lo que se pueda. Hay recambio, fue todo muy reciente, han llegado refuerzos que tienen tres, cuatro días de entrenamiento, así que creemos que con el correr de los partidos, aunque sean pocos y aunque sea de necesidad, de urgencia, los puntos los vamos a sacar adelante y nos va a ir bien. ¿Cómo es eso de tener un grupo armado como el que tienen ustedes, pero a la vez saber que como se viene una etapa de definición en el torneo local, en paralelo con este tramo que es realmente muy difícil y es definitorio poder pasar esta primera rueda en el regional, ¿cómo es eso de tratar de incorporar a la gente tan rápido, incluso, bueno, teniendo que, y utilizándolos como titulares en el día de ayer, ¿no? Es una situación compleja, ¿cómo lo viven ustedes eso de tener que acoplar rápido las piezas, o algunas piezas, para poder tener? Porque, bueno, ustedes han tenido una larga lista de refuerzos, también hace lo mismo Atlético Mar del Plata con 17 caras nuevas, y suena medio raro, desde afuera decir, bueno, traes 10, 11 jugadores a incorporar al plantel, tratando de meterlos rápido en la dinámica de un grupo, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy raro, es raro para uno, porque un día estás con un grupo armado, con tu equipo que juega todo el año, y de la nada empiezan a venir jugadores, que, bueno, capaz que los conoces, o tenés referencia, o te los has enfrentado, pero no es lo mismo saber cómo juegan frente, que tenerlos de compañero, cómo se toma, pero bueno, tratamos desde mi lado, de capitán, quizá, y los chicos, que estamos de toda la vida en el club, recibirlos de la mejor manera, estar juntitos, que se sientan cómodos, el club también trata de hacerlos sentir cómodos, y bueno, creo que eso es muy importante después para lo que es lo futbolístico, que es lo que importa, pero sí, no te voy a decir que es raro, porque pasamos de jugar el sábado con Quilme, con el equipo local, con los chicos de siempre, que por más que hayan sido refuerzos, todos ya los conocen, porque llevaba más de meses entrenando, y vino, por ejemplo, vino un chico de Santiago del Estero, que vino, tuvo treinamiento, pero bueno, el fútbol es así, a mí me tocó vivirlo, un poco capaz, en Quimberley, que se viene en refuerzo, y es así, es fútbol, te tenés que poner la camiseta, y jugar, y es tu compañero, y adentro de la cancha, te tenés que defender, y amoldarte entre todos, pero sí, no te voy a negar, que es raro, porque además tenés competencia local, y se mezcla todo, se mezcla todo, pero bueno, ya te digo, después cuando llega el partido, por más que no lo conozcas, juega para vos, tiene la misma camiseta, te cambiaste juntos, y hay que ir por lo mismo. Claro, bueno, como capitán tenés un rol preponderante en esa historia, y por eso te lo pregunto específicamente, pero ¿dónde está la fortaleza de este equipo que sigue peleando? Que en definitiva viene de un par de años de competir en el ámbito local, que le aparece esta oportunidad, y también la toma, y sigue empujando, y sigue empujando, ¿no? ¿Por dónde crees que desde lo futbolístico, y desde lo humano, pasa esa fortaleza que tiene el grupo, para seguir afrontando estos desafíos? Sí, sí, coincido bastante con lo que decís, porque bueno, también es lo que el club deportivamente busca, y bueno, a veces los resultados, después, puedes perder una final, como nos pasó, podemos, no sé, no clasificar, o ahora quedar afuera en la local, lo que sea, pero lo que se busca es competir constantemente, tener una buena base de entrenamiento, recuperar esa filosofía de orden de club, de lo que es ir a entrenar todos los días, de no faltar, de esforzarse, de tener una buena, una buena parte física, que también es muy importante hoy en día, más que nosotros hacemos local en una cancha, que no se puede capaz jugar mucho, entonces, hay que estar ágil, de las piernas, de la cabeza, entonces, buscamos tratar físicamente, se ha mejorado mucho este año, y creo que, el sentido de pertenencia que también tiene el club, que es algo que se destaca, que lo tenemos nosotros adentro, que vienen con nosotros, y los chicos que vienen de abajo, los fueron mamando, creo que es una gran parte, es un fuerte nuestro que tenemos, porque todo coincide con todos, si no jugaste, el ayudante de campo jugó con nosotros, el técnico, hasta nosotros jugamos, que los que vienen de afuera, creo que lo ven, y se acoplan con nosotros, y nosotros se lo transmitimos también, y después políticamente, tratamos de ser, en nuestra cancha, buscar el cero, en cualquier cancha, pero en nuestra cancha, hacernos fuerte ahí, y bueno, después nosotros sabemos, que con el sistema que manejamos, y la formación, que capaz que es distinto al resto, tenemos nuestra, nuestra forma de jugar, de robar la pelota alto, de estar, presionando todo el partido, aunque a veces no se pueda, seguir presionando, que los que entran, sigan con lo mismo, y creo que, por ahora, estamos bien, venimos bien con eso. ¿En qué es distinta la formación? Quizás no un 4-4-2, o un 4-3-3 clásico, que lo hemos practicado, lo hemos usado, en las primeras fechas del año, y en un momento, no nos fue tan bien, y retomamos, al 5-4-1, 5-3-2, como lo quieran llamar, que nos da un poquito más, de seguridad abajo, y también nos da, a los laterales, a mí, a Enzo, un poco de salida, para arriba, y entonces, en ataque, te podés, podés sumar más gente, que lo habitual. Claro, bueno, está bueno que lo plantees así, viste, que ahora está esa discusión, de si jugás con 3, jugás con 5, es una historia, que tienen los, los entrenadores, para definirse, como ofensivos, o defensivos, que juegan con 5, pero te dicen que juegan con 3, porque los laterales, son volantes, cuando atacás, esa discusión, del fútbol moderno, pero bueno, son 5, en definitiva, para defender, son 5. es el lado que lo ve, pero sí, terminan siendo 5, porque, cuando hay que cerrar, adentro del área, en nuestro campo, los laterales, hay que llegar, y cerramos, de hecho, yo ayer, el segundo tiempo, me quedé, un poquito más atrás, porque habían metido, ellos metieron 2 delanteros, así que, es 5, es 5, pero bueno, después, en algún momento, cuando, esto que veníamos hablando, anterior, de la pregunta que me hiciste, de tener intensidad, de robar la pelota, y salir rápido, se transforma a veces, quedan los 3 centrales atrás, que generalmente, suelen ser 3 centrales, que quedan, tomando para 2, y bueno, partimos un poco, ahí el equipo, sabiendo que los chicos, están abajo, firmes. Claramente, claramente, sí, ese es un esquema, muy utilizado, bueno, por momentos, incluso, Aldo Sib y Alvarado, están jugando, con ese mismo esquema, después cambia, un poquito más, para adelante, será distinto, pero, juega con esos 5, para dejar los 3 en defensa, y estar un poco más liberados, por banda, claramente. Leonel, gracias por estos minutos, y bueno, ojalá este sea el puntapié, de una larga campaña del equipo, en este durísimo torneo, que es el regional amateur, y bueno, felicitaciones por el golazo, porque eso ya está grabado en la historia, no lo borra nadie. Bueno, bueno, gracias por llamar, y por mencionar al club, ahí en los medios de la radio, y todo, está buenísima la discusión, en las redes también, le agradezco de ese lado, para nosotros, los que somos del club, lo que fue ayer, fue un tristónico, y mira, ni caemos todavía, pero bueno, lo estamos disfrutando a la vez, así que bueno, gracias por el llamado. No, por favor, un abrazo grande, éxitos. Dale, dale Rodrigo, hasta luego. Bueno, allí la palabra de Fermín Iriartes, y el autor de un golazo, mírenlo en las redes, nuestras redes en Instagram, allí lo pusimos en, en marca deportiva, un, bueno,